Tal vez has escuchado hablar sobre la foca común o la foca de puerto, pero seguro son pocas las veces que la has visto en el puerto o en las costas de nuestra ciudad. Es poco conocido que en el estero de Punta Banda tenemos una colonia reproductora con más de 30 individuos, quienes utilizan la barra arenosa para descansar y tener a sus crías, mientras que dentro de sus aguas pueden encontrar su alimento principal que son los peces. Su dieta está compuesta de peces, moluscos, crustáceos y también puede consumir calamares. La foca común es un mamífero redondeado que se diferencia de los lobos marinos por su pelaje, el cual generalmente tiene dos diferentes tonalidades. Algunas focas son blancas o gris claro, llegando hasta un color plateado, presentando manchas negras, mientras que otras son negras o gris oscuro a pardo con manchas circulares blancas. También a diferencia de los lobos marinos, las focas tienen las aletas delanteras más cortas y no presentan orejas, sino que solo tienen un orificio auricular. Este mamífero marino se distribuye en el hemisferio norte de los dos grandes océanos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, excepto en las zonas congeladas como los polos. Las focas son muy propensas a ser afectadas por la contaminación urbana e industrial, así como el disturbio causado por el turismo mal regulado como las motos acuáticas o las lanchas que pasean por los sitios de descanso que pueden colisionar con los individuos que se están alimentando, tanto que se les puede considerar como buenos indicadores biológicos de las alteraciones del ecosistema. Durante la temporada reproductora es muy sensible, es por eso que si las personas se acercan mucho pueden llegar a dejar solas a sus crías, poniéndolas en riesgo de los depredadores, el calor o frío extremo, o en los peores casos pueden llegar a abandonarlas, destinándolas a la muerte. Es por eso que si ves a una colonia de mamíferos, lo mejor es no acercarte, retirarte del sitio, evitando así el disturbio hacia esta especie. Otra de las pequeñas acciones que podemos hacer es no dejar basura en las playas que visitamos, ya que los desechos plásticos son el principal contaminante de nuestros mares y las especies silvestres son las más afectadas.